Acá en el Perú estamos muy orgullosos de toda nuestra gastronomía, ¿cierto? Los chilenos se quieren tirar la gastronomía. Estamos muy orgullosos del pisco, hemos hablado un millón de veces de todas las veces que los chilenos se quieren tirar el nombre pisco, ahora están amenazando con que no deje entrar nuestro pisco, que no debería entrar, dicho siempre, estoy feliz que no lo vendan como aguardiente de uva. Pero Chile no ha firmado el triángulo terrestre. Chile nos ha mandado a espiar con Víctor Ariza Mendoza y eso ha pasado como si fuera un soplido. O sea, el Estado chileno ha venido a coimear a un oficial peruano para tener el plan de operaciones de la aviación del Perú. Eso ha pasado hace menos de 10 años. Ahorita ha pasado. Cuando hubo maremoto en Chile, se encontraron submarinos ecuatorianos en mantenimiento en las plantas chilenas. O sea, los problemas con Chile son continuos y permanentes, no son de hace ciento y pico años, no es Grau, no es Boloñez, se ha pasado un montón. No es solamente eso. Y el presidente se va de viaje. La declaración, por eso yo estoy harta de la declaración. Se va a Chile, si hubiera pasado algo con José Domingo Pérez, venía corriendo, ¿no? Se va a Chile, su cumpleaños era, se ha ido a pasar su santo. Y llega y le dice a Piñera, es mi santo, ¿a qué van? A firmar una declaración. Declaración. Un foro, una ponencia. Declaración. Póngase a pensar, si usted fuera lambayecano, ¿no es cierto? Si usted fuera tujillano y su hijo no iba al colegio antes de ayer, por el calor, por los huaicos. Si usted está trabajando el día sábado, ahorita, acaba y ya está a su casa, está destroncado porque está haciendo turno amadrecida en taxi, porque sabe que le falta la plata porque a su hijito en el colegio le han pedido un alato. Porque sabe que ha tenido que pedir prestado como el 52%, cuando menos de los limeños, para comprar los útiles del colegio. Y lo acaba de ver al presidente yéndose a pasear a España. Ahora se va a pasear a Chile, porque todos van. Nosotros no somos Argentina, Argentina puede quebrar una vez cada 10 años y van a seguir pasándola bien. Lo que le pasa a Brasil es problema de los brasileros. El Perú otra vez tiene un presidente que se fue a pasear a Chile. Para mí esto es un paseo. Yo ya estoy harto de las declaraciones conjuntas por la integración. ¿Integración? Ya pues. Pizcarra se ha ido a Chile. Entre a usted al arroba PBO digital y vaya chequeando la encuesta, que va a poner a consideración unos minutitos, Yudi Angélica Rodríguez y Saavedra, para que ustedes me digan. La encuesta del día, en el arroba PBO digital. ¿Qué fue a hacer el presidente Martín Vizcarra a Chile? Segueró su Happy Verde con Piñera. Le ruego, por favor, que pongan cumpleaños, porque HB la gente no va a entender. No todo el mundo es este, no sé, su santo pues. Celebró su santo con Piñera. Tomó pico con la bachelet. Exigir el triángulo terrestre es hincha de Colo Colo. De repente se iba a ver los entrenamientos de Colo Colo. Veamos la nota de combater por Willax. Vaya ingresando usted al arroba Philip Batters, el PBO digital. Coméntenlo mientras que ve la nota de combater por Willax. Hoy el primer ciudadano del Perú está de cumpleaños. El presidente Martín Vizcarra cumple 56 años, los ha recibido junto a otros mandatarios en Chile. Suscribiendo una declaración para la integración de América del Sur. Sin duda un recibimiento de cumpleaños muy diferente al del año pasado. Vizcarra llegaba de Canadá donde era embajador, para asumir el cargo de más importancia en el país. Unas horas antes, Pedro Pablo Kuczynski, en medio de una crisis política, había renunciado. Yo pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la república. Entre tortas, bandas y guainos, Vizcarra llegaba en medio de gran expectativa. Un año después, el tiempo le pasa factura. Y si varios regalos antes eran tortas y camisetas de la selección, hoy son muy diferentes. Hoy es el cumpleaños del presidente Martín Vizcarra. ¿Qué le regalarías? Una latita. Nada, le daría un huevazo en la cabeza. Igual una correa, para que tenga la correa bien puesta, para que pueda ponerse fuerte frente a otros conflictos. Para muchos el tiempo le ha pasado factura al presidente. Para otros, recién sin una oposición fuerte a la vista, tendrá la oportunidad de gobernar. Pareciera que el presidente solamente ha sido duro con los opositores políticos, pero con nadie más. Todo lo demás, las tomas de carreteras, las inundaciones, la delincuencia, la informalidad, todo eso desborda. Que no logra componer un gobierno medianamente fuerte, ¿no? Tiene una, digamos, una cierta distancia con la política y con los políticos. Pero a casi un año de gobierno, Vizcarra ha tenido sus aciertos y desaciertos. La reforma política, el referéndum y su viaje a España han sido los puntos más comentados. Si fueron buenos o malos, que lo digan los expertos. Entonces, desde la perspectiva maquiavélica del poder, fue desactivar la oposición. En buenos y aciertos, ¿no? El referéndum apresurado, que ahora lo quieren corregir con esta junta de notables, que esté pidiendo un informe contradictorio del referéndum. Bueno, yo creo que el gran acierto es la reforma política del sistema de justicia, ¿no? Me parece que Vizcarra confía más en tecnócrata que en político. Y esto es una mala idea, ¿no? Es una mala idea porque zapatero de tus zapatos, ¿no? Y esto se manifiesta en el último gabinete, ¿no? O sea, Salvador del Solare es más un rey de demonios que un político. Más allá de la opinión política y preferencias ideológicas, lo cierto es que la gente paciencia no tiene y ya es hora de resultados. Unos buenos libros de políticas públicas ya, para que se pongan a leer y sepan qué es lo que necesita el Perú. Un libro de urbanismo, para que pueda entender mejor cómo funcionan las ciudades y cómo se debe llevar la reconstrucción en el norte del país. Hace un año, señor presidente, recibió el mejor regalo y reto que un peruano puede tener, gobernar nuestro país. Esperemos que esté a la altura de esa responsabilidad. ¡Feliz cumpleaños! Hoy se cumple un año del gobierno de Vizcarra. ¿Qué ha hecho en ese año? Nicolás Lynch no es de derecha, por si acaso. Él es bien rojo, Nicolás Lynch, por si acaso. Dice, Salvador del Solare es un maestro de ceremonia. Y lo que para él es lo más importante, y su visión, perfectamente respetable, dice, la reforma política del sistema de justicia. ¿Ha habido realmente reforma política del sistema de justicia? Están viendo cómo hacen para implementar el JNJ. No saben cómo hacerlo, porque está mal hecho. Ya era un mamarracho cuando llegó al Congreso. Era el insumo. En el Congreso lo han arreglado y no lo pueden llevar adelante, porque está mal hecho. Y transparencia que impulsó eso. Oye, faltan las demás. Ni caso le deberían hacer. El Perú no está para reformas. El Perú está para qué hagan, para que gobiernen, para que hagan las cosas. ¿Qué reforma hay que hacer para ponerle luz a los colegios, aire acondicionado a los colegios del norte? Es imposible que un niñito esté estudiando con 37 grados de calor. Los colegios en el norte deberían tener aire acondicionado. Y el Perú tiene plata para hacer eso. Y se están gastando la plata en una refinería. Ahí decir, transparencia no dice nada. ¿Qué importa lo que dice transparencia? ¿Qué importa lo que dice proética? Ahí si no hay complot de gorriti y del y del. Miren en lo que estamos, en una absoluta irresponsabilidad con la cosa pública. Eso es lo que está pasando. Cada día hay más asaltos y cada vez más avesados asaltos en la zona más supuestamente residencial de Lima. Imagínense lo que está pasando en el interior del Perú. Eso es lo que tiene que hacer un presidente gobernar. Todo show que la encuesta, que la encuesta, que el opinó, lo hace alucinante. Les repito a los papás que en este momento, siendo las 7 y 43, están con los hijos, nunca antes en la historia del Perú ha habido tanto ministro con asesor de prensa. Cada ministro tiene 8 o 9 asesores que le consiguen citas y van a hacer eventos. En ir al evento, en hacer el evento y regresar, se gastan 4 horas al día y no despachan y no trabajan. Todo el santo día los ministros están en la calle haciendo tonterías. En vez de trabajar, en vez de hacer, son ejecutivos. Les pagamos bien, malo, regular para hacer. No hacen, hablan. Todo el día hablan. Tecnología a tu alcance con computadoras, con iPhones, con iPads y con todo el servicio técnico garantizado. Compu Palas.